¡Venganche! ¡Venganche a ver Lucy! Oigan, los invito con mucho cariño, con mucho amor a ver Lucy Revolucionaria, Lucy la historia cabaleteada de las mujeres, tres millones de años de historia en una hora, hora y media así que este sábado 21 de noviembre, 8 de la noche, por streaming vamos a estar Yuriev Nieves y una servidora en el Teatro Bar El Vicio en vivo y ustedes desde la comodidad de su casa nos pueden ver desde cualquier lado Boletópolis, los invitamos, salvemos los teatros, los necesitamos ¡Venganche!